¿Y qué hace Uru-Guru aquí en el...? ¿Guru-Guru? ¿Ah? Gallo-Mono. ¿Ah? Gallo-Mono, Rafa. Y traigo el baile que está, que cortó el látigo y ahogó el pescado. ¿Qué cosa me dijo? Aquí estamos hablando. El baile de Gallo-Mono. Con todo el público. ¡Arriba! ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Decía la gallina, y el mono respondía. Decía la gallina, y el mono respondía. ¿De qué estamos hablando? Decía la fiesta, dijo la tortuga, dijo la vaca, el chancho y la oruga. Decía la gallina, y el mono respondía. Decía la gallina, y el mono respondía. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Mira, mira, mira lo que hizo, pero por favor repítelo. Era necesario. De los momentos malos de rojo este, por favor. De los momentos malos de rojo este, por favor repítelo. Vaya, para que quede claro. Miren, por favor, vamos. Un, dos, tres. Miren, que patético, por favor. Patético. Rogelio Patético Rojas. Yo, yo, la verdad que prefiero decir la verdad. De los momentos para olvidar lo que estamos viendo, por favor. Cayo Mono. Elimínenlo de ese disco duro. Haga como que no lo está viendo, por favor. Yo solo lo pongo con respeto a un hombre que se pone un traje de lana con 34 grados dentro de este estudio. Y también por el señor que estuvo un año practicando para bailar con Gallo Mono al lado de él. Gallo Mono. El hermano de Gallo Mono. El hermano de Gallo Mono respondía. Decía la gallina. Y el mono respondía. Gracias. Primera gallina con cola. Gracias, gracias, gracias. Listo. Entonces, así partiste. Terrible, pero después con Alú Puebla mejoró la cosa. Sí, mejoró. Y bueno, Rafa, tú la otra vez me molestaste con un compact. Y redobles tambores. ¿Qué compact? Ese que decía... ¿Cómo se llamaba el compact? My name is Churro. My name is Churro. ¿Y ese lo hace el mismo logo que está debajo del disfraz? Sí. Ya. Zacarías. Entonces... My name is Churro. Sí. ¿Y había otra canción que se llamaba? El turrón de amor, amor pirata, el baile de pechuga. ¿Ya? ¡Ya! Bueno, y con Ítalo, te tenemos una sorpresa también. Amén.